Esto es lo que quiere el presidente para nosotros, así es como votamos para que nos agreda. Dale, llévemoslo, llévemoslo, hay que jalarlo, hay que jalarlo. Luis Chinchilla fue uno de los campesinos que salió herido en la manifestación del pasado martes tras el enfrentamiento con la fuerza pública. El hombre tuvo que ser trasladado al hospital de Osa para ser valorado. Dos días después de lo acontecido se unió al movimiento pacífico este jueves 18 de febrero en el parque de Palma del Norte. Él afirma que nunca bloquearon el puente y que la policía no optó bien. Como que ellos optaron fue también, pues ya metí mi leñazo de los muchos que me han mandado y entonces ya me rompieron la cabeza y ya me debilité un poco. Entonces al ver también que ya habían subido varios compañeros a la patrulla, entonces opté por no seguir luchando y acompañar a los compañeros. Yo no puedo dar un pedacito de tierra para sembrar, para cultivar, para darle de comer a ustedes y al pueblo, así como los paga, así con el voto, este es el voto, mire, este es el voto. Tras esta situación, este jueves los campesinos decidieron unirse para manifestarse en repudio a las acciones policiales. Al movimiento se hicieron presentes representantes de diferentes organizaciones y gremios. Caminaron de manera pacífica por la carretera y al llegar al puente sobre el río Térraba había varios efectivos que al parecer los detuvieron. Los manifestantes afirman que los oficiales abusan del poder. Fuerza Pública está imponiendo e impulsivitando el libre tránsito a una marcha pacífica y esto va contra los derechos esenciales de todo ser humano y especialmente a los costarricenses. Son gorilas, obsérbeles, tómenles foto al perfil, ya lo vamos a subir a nuestras organizaciones porque esto es una masacre contra la democracia y contra los campesinos quienes son los dueños de nuestra tierra. Entonces nosotros dirigimos la marcha pacífica como lo hemos demostrado sobre la vía del puente Térraba pero de ahí no contábamos con nuestra astucia o con la astucia ajena que al llegar y llegando al puente 100 metros antes nos topamos con un bloqueo de ahí nosotros jamás creímos que iba a haber un bloqueo en el puente nosotros nunca lo pensamos, nunca lo vimos así, no ha sido nuestra idea pero de ahí resulta que nos topamos con un grupo vestidos de negro y era la fuerza pública. Los campesinos estaban desfilando pacíficamente y desgraciadamente cuando ellos se rumbaban al tema la policía hizo un bloqueo total de la vía y del puente entiendo que la... y así lo demostraron los campesinos cuando la dejaron pasar no tenían ningún interés de permanecer en el puente ni de bloquear la vía más bien en este caso si fue la policía la que hizo el bloqueo total de la vía. ¿Se contradice lo que dice el presidente de la república? Hay contradicciones porque la vez pasada también ellos tenían abierta una vía no fue que ellos bloquearon, definitivamente aquí hay contradicciones de las informaciones oficiales. El alcalde de Osa Alberto Col afirma que en el cantón es necesario resolver pronto el tema de tenencia de la tierra. Hemos estado con ellos siempre y no solamente con ellos sino con todos los habitantes que tienen problemas de pobreza en este cantón. Nosotros le achacamos la pobreza de Osa a la falta de títulos de propiedad de las personas que han ocupado tierras, llámense Parque Nacional Corcovado, Piedras Blancas, Humedal Terrabas, Sierpe, Las Bocas, la zona marítima terrestre, han ocupado esas tierras por más de 40, 50 años, ellos y sus familias. Estas tierras pertenecen a la gente y la municipalidad tiene que estar a la par de ellos. Actualmente el desalojo en Finca Chánguena quedó suspendido hasta que la sala constitucional resuelva los recursos de amparo que se presentaron. ¿Quién es bloqueado el puente? De nuevo, ¿quién tiene bloqueado el puente? La fuerza, la fuerza.